A levantarse mamita, a levantarse, vamos a levantarte ahora Mamita Mamita Ya vamos Ya vamos Estás soñando Vas a dormir rico Oye, bien rico dormido Mira, sabes que hora es eso, no? Las 9 y 20 Mira Como dormiste? Rico dormido, bien rico hijo Ya, claro, ya llego, hasta que te espera ya Todos están ahí Si, están todos ahí Mira, mira ¿Encontraste? Pero seco, ah ¿Eso son? Mira, a ver, este son Este de acá, ni ver ¿Ves? ¿Está chiquitito? Sí, bien chiquitita es Seca, capítame La mamita Me gusta eso Chico ¿Estás hablando o no? No Chico Chico ¿Estás hablando? ¿Estás hablando?